¿Qué los trae hoy a SADOP, aquí a Venado Tuerto, más allá de esta convocatoria, de esta radio abierta y este repudio que se hace a nivel nacional aquí hoy en la plaza central de Venado? Buen día. Sí, buenos días. Bueno, es importante el tema de estar doblemente por el tema de la lucha nacional. Es cierto que acá hay un acompañamiento también de los compañeros de Anzafe en esta situación. Ni bien se enteraron del despido de Vanina, Javier se comunicó rápidamente conmigo para solicitar y para charlar y para poder juntarnos, por eso también estamos acá. Pero bueno, hoy nos llama un despido de una compañera Vanina, que es una docente privada, donde se hizo un despido sin causa, en la educación no existen los despidos sin causas. En la educación lo que sí se requiere para llegar a un despido es un sumario, que en este caso no se hizo. Y bueno, a Vanina, a través de un grupo de WhatsApp, las compañeras la empiezan a manifestar su solidaridad con ella, no entendía por qué, pregunta qué pasó y le dice, nos enteramos en el colegio que no trabajás más. Se enteraron sus compañeras antes que ella. Se enteraron sus compañeras primero, después le enviaron una copia del telegrama. Bueno, el telegrama no pone ninguna causa y ese telegrama tiene dos lecturas rápidas. Una, que esto generó una indemnización de casi medio millón de pesos y una multa por la ley de despidos arbitrarios que le bloquea por 18 meses el subsidio. Esto significaría un costo para la institución de casi 2 millones de pesos, que por un lado este colegio está pidiendo subsidio al Estado para pagar sueldo todos los meses y por otro lado se da lujo de pagar casi 2 millones de pesos entre indemnización y multa. Bueno, vinimos aquí, vamos a solicitar, hace un rato, una reunión con la representante legal, vamos a tener una reunión, donde le vamos a solicitar claramente, exclusivamente, el retorno de Vanina al lugar de trabajo, o sea, esa indemnización que se pagó está movilizada para negociar de sí, o sea, la compañera no quiere indemnizar, la compañera quiere su trabajo y para eso estamos, para preservárselo. Esta institución hace 10 años echó a Lorena en la ciudad de Arequito, hemos, por la lucha gremial, a Lorena restituirla a su lugar de trabajo y es delegada nuestra en Arequito, bueno, vamos a solicitar eso. Caso que esto no ocurra, lógicamente que vamos a profundizar las acciones gremiales para lograr el objetivo. Las cuestiones personales son personales y nada más que ver con lo personal. En lo laboral la compañera nunca ha tenido ninguna llamada a atención, no hay apercibimientos, no hay sumarios, y vuelvo a repetir, que se lo vamos a plantear a la representante legal. Si usted cree que Vanina no está en condiciones de ejercer la docencia, se hubiera animado a abrir el tema del sumario, a esperar el tiempo que corresponde y a hacer los pasos como debe hacer, porque por un lado son entidades privadas, pero por otro lado son entidades con subsidio del Estado, por lo tanto tienen que tener leyes que realmente tengan que cumplir, y no solamente los docentes tienen que cumplirlo, sino también las entidades propietarias. Pregunto, Gustavo, fundamentalmente porque muchas veces se dice que las instituciones educativas privadas funcionan como una empresa. ¿Esto es así? ¿Hay casos en particular? ¿Hay casos sí, casos que no? Sí, a ver, si vos querés ser empresa privada tenés que renunciar a todos los subsidios y tenés que dar educación que no sea oficial, en este caso estás dando educación oficial con el mismo boletín que entrega el colegio de la esquina, con el de la otra cuadra y el de otra localidad, y por lo tanto entregar documentación oficial, podés ser una entidad privada, pero al tener subsidio del Estado y otorgar documentación del Estado tenés que cumplimentar algunas legislaciones, y en este caso la legislación plantea claramente para despedir un trabajador hay que hacer un sumario. No existe en la educación la posibilidad de un despido sin causa. En el lugar de Vanina va a haber otra docente, seguramente hay otra docente en el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Esto no es ajuste laboral, es ajuste personal, o sea, es por qué tener que pagar casi 2 millones de pesos entre indemnización y multa para tener ahí al lado y a continuación otra docente prestando servicio. No estamos hablando de una carrocera que dejó de hacer un motovehículo y tiene que achicar personal. El personal tiene que seguir estando. Entonces lo mejor que puede pasar acá es que se pueda retrotar este despido, que Vanina pueda lograr estar en su lugar de trabajo y que el colegio ese dinero lo puede invertir en edificio, lo puede invertir en mejorar la cuestión educativa y dejar de cortar con los derechos de los trabajadores.